Esto es, esto es, de vos, de vos, esto es, de vos, vos, son, sobre, de vos, vos, esto es, de vos, vos, y que tu voz resuene. Gracias por acompañarnos una vez más a De Vos en Vos, el espacio de política en 18, donde platicamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión me encuentro con Janet Macías, ella es confundadora y responsable de proyectos de la red de líderes Ikigai, ¿así se pronuncia, Janet? Sí, sí, Ikigai. Ikigai, perfecto, cofundadora de Amtasiñani Bolivia y Demo U, también es fundadora de Comaed, fundadora del proyecto Elevando la Voz a los Cuatro Vientos, ella es también miembro fundador de la red Liderarte, también es miembro de la red de mujeres líderes de las Américas, coordinadora de género de la RMJP, perdón, La Paz, también es embajadora juvenil por La Paz de Universal Peace, Federation and Youth and Students for Peace, también es miembro de PBACC, miembro de Empoderando Juventudes La Paz, miembro de AJMUN La Paz, Bolivia, y vaya, nos platicará un poco acerca de la situación de las lenguas indígenas en su país, que pues como ya podrán saber, dada la descripción, es Bolivia. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Janet. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por la invitación y muy agradecida también con tu organización y a todo tu equipo por brindar estos espacios a los jóvenes y no jóvenes para que nosotros podamos compartir un poco más sobre la realidad que hay en nuestros países, en este caso, la realidad que hay en Bolivia, muy agradecida. Gracias a ti por la disposición. Sí, efectivamente, estuvimos pues trabajando un poquito con Nadia y muy agradecida también con ella, con el Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas. Y bueno, ya para comenzar a responder y hacer conocer también al público sobre cuántas lenguas nosotros tenemos en Bolivia, para ello quiero hacer conocer que nosotros contamos con una constitución política del Estado que ha sido promulgada en la gestión 2009, en la cual se reconocen 36 naciones de los pueblos indígena originarios campesinos y a partir de ello pues hay 36 lenguas originarias y obviamente hay una que se añade que es el tema del castellano. Entonces ya haciendo una breve recopilación sobre este tema, entonces nosotros tendríamos 37 idiomas. Claro que los que resaltan más y son más relevantes y más conocidos en Bolivia son cuatro principales. Primero está el quechua, donde hay un gran porcentaje de bolivianos, es decir, como el 28% de bolivianos que habla quechua. Después está el idioma aymara, que básicamente es hablado por un estimado de unos 18% de la población que lo hablan más en el occidente boliviano. También estamos con otro idioma que de igual manera es muy conocido acá en Bolivia, es el guaraní, que es predominante del oriente boliviano. Y obviamente dentro de lo que es el oriente boliviano hay muchos más idiomas, como comenté, son 36 reconocidos por la Constitución Política del Estado de Bolivia y obviamente el que predomina siempre es el castellano y es algo que puedo ir comentando un poquito de los idiomas que nosotros tenemos acá en Bolivia. Oye, me llama mucho la atención lo que comenta respecto al guaraní, porque justamente ya también tuvimos la oportunidad de platicar con una chica de Paraguay en donde nos comentaba que una de las lenguas principales es el guaraní allá en Paraguay. Entonces no sé si tú tuvieras alguna información al respecto acerca de si el guaraní que se habla allá es el mismo que se habla en Bolivia o cuáles son más o menos como las diferencias. Bueno, por ahora no tengo esa información sobre las diferencias que podría haber con este otro país, pero sí, como te comentaba, el idioma guaraní es muy conocido ya en el oriente boliviano, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Nosotros contamos con nueve departamentos y uno de los departamentos de Santa Cruz, que está en el suroeste de Bolivia y obviamente que está con frontera con este país, entonces es probable que haya una relación, pero obviamente tiene unas características importantes de este idioma y la mayoría de los hablantes de este departamento obviamente son temas de guaraní. Sí, sí, bueno, sí me imaginé un poco que era por la cercanía geográfica. Digo, no conozco el mapa así de manera como con memoria fotográfica o de memoria el mapa de Sudamérica, pero sí supuse que era algo por ese camino. Janet, ¿tú cómo te enteraste de la existencia de las lenguas indígenas en tu país? Yo me enteré precisamente un poco, conociendo un poquito más la constitución política del Estado y bueno, no voy a decir que en colegio, porque en colegio un poco considero que hay otras materias, otros aspectos que nos enseñan, pero no es precisamente este tema. Y ya un poquito conociendo más la constitución, leyendo más, informándome, pude ya conocer este tema de los idiomas, de las naciones y otros aspectos fundamentales que a partir de la constitución política del Estado boliviana se han ido tratando, como por ejemplo los espacios que se han brindado a los pueblos indígenas, a las mujeres y a los jóvenes también en espacios de representación política y principalmente leyendo la constitución. Me llama la atención lo que mencionas respecto a que no es tanto en el colegio, porque por ejemplo aquí en México, al menos en la parte del Valle de México, como la parte céntrica del país, algo que se nos inculca mucho como en los libros de texto, o al menos cuando yo estudié la secundaria, la primaria y la preparatoria, entre los libros de texto se menciona la existencia de lenguas originarias. Inclusive vienen algunas actividades, a lo mejor en Aguatl, o como que hacen más énfasis en que se conozcan las lenguas originarias. Pero allá mencionas que no es tanto así, o sí, pero de manera diferente. Bueno, precisamente la constitución que nosotros ahora tenemos es desde la gestión 2009. Entonces yo ya estaba por terminar el colegio en esas épocas. Entonces ya cuando se ha ido implementando la constitución, porque no ha sido de un año para el otro, entonces ya cuando yo me encontraba en promoción ya había pasado como que tres, cuatro años después de que se había implementado, pero tampoco se había implementado mucho en nuestra valla curricular, lo podemos decir, porque después que se ha implementado la constitución política del Estado, desde ahí han surgido algunas normativas importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, en la gestión 2010, ha surgido lo que es la ley Abelino-Ciñani, que a partir de ello, pues, pretende garantizar lo que es la interculturalidad e involucrar todo este tema de la importancia del idioma y del pueblo indígena, inclusive el tema de involucrar lo que son tres idiomas dentro de nuestra educación, que sería un idioma extranjero, nativo y obviamente el castellano. Pero ha traído consigo eso mucho retraso en temas de que pueda aplicarse en la gestión en la cual yo me encontraba en colegio, porque ha traído consigo, pues, muchos problemas desde que no había ni siquiera profesores en el idioma Aymara en esos tiempos, inclusive ha habido muchas deficiencias en el tema educativo en esas épocas, al menos cuando yo me encontraba en colegio. Y, bueno, es algo que puedo irte comentando, pero en la actualidad se ha tratado de involucrar estos temas de lo que es hacer conocer más sobre los pueblos indígenas y todo ello. Pero, como sabes, tiene mucha deficiencia aún más, considerando que nosotros hemos tenido esta problemática de la pandemia, la cuarentena, y ha traído consigo también problemas en la educación. Entonces, todavía nosotros tenemos una deficiencia en nuestra educación respecto a hacer conocer los estudiantes sobre este tema importante que son los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Para profundizar un poco más, y dado que ya mencionabas lo de la parte que es un tema importante, ¿cuál es tu opinión acerca de las lenguas originarias de tu país? Bueno, algo que quiero comentar, precisamente la opinión que yo tengo respecto al tema de las lenguas indígenas, originarios y campesinos de mi país, porque así está determinada por la Constitución Política del Estado, principalmente considero que las lenguas originarias deberían ser utilizadas dentro de los ámbitos académicos, dentro de los ámbitos sociales, dentro de los ámbitos también comunitarios, porque el lenguaje, ya sea de una, tal vez de aymaras, quechua o guaranís, que son aquí naciones de Bolivia, es un instrumento predeterminante y determinante para conservar también, ¿no?, de lo que son la cosmovisión, la ciencia, los conocimientos. Entonces, la opinión que yo tengo respecto a este tema, que son los, el tema del lenguaje indígena, precisamente es que es importante que se pueda aprender a hablar sobre estos lenguas indígenas, porque, como lo decía previamente, nos ayuda a conservar la cosmovisión, la historia, y obviamente tiene un papel fundamental para que nosotros podamos luchar y trabajar para la defensa de los derechos humanos y de la paz, porque dentro de la población misma, no solamente están parte de lo que son las del área urbana, sino del área rural también, entonces, ahí involucra una población muy grande dentro de Bolivia, en este caso, sobre el tema de lo que serían estas comunidades, en todo caso, las lenguas indígenas que predominan en estas comunidades. Entonces, para ello igual, considero también importante mencionar que son varias las razones en las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta de decir que son importantes estas lenguas, porque aportan a nuestros conocimientos sobre la historia, nos ayudan a temas de los derechos humanos, como lo mencioné, también nos ayudan a la inclusión social y a luchar contra la alfabetización, que todavía hay un pequeño porcentaje también en mi país de la alfabetización. Y bueno, también otro tema también sería el que ayuda también a predominar el tema de lo que son los valores, la cultura, y bueno, principalmente considero que, bueno, eso son los pilares fundamentales, los cuales considero mencionar ahora, sobre la importancia que tiene el lenguaje de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, porque también es importante que nosotros podamos conocerlos, porque ayuda también a luchar contra la discriminación que existe, porque nos ayuda a conocer más sobre la cultura, las vivencias y todo ello, y nos ayudan a comprender la importancia que tiene que conozcamos a otras culturas y no hagamos esta predominancia de una cultura sobre otras, sino que podamos respetar las culturas que también tiene, y la diversidad que existe también en nuestro país, y principalmente puedo ir mencionando eso sobre el tema del lenguaje indígena. Ok, ¿cuál es la situación de las lenguas indígenas en los siguientes ámbitos en tu país? En cuanto a la educación, en cuanto a los espacios de salud, en cuanto a las leyes, en cuanto a los medios de comunicación, señalizaciones, perdón, y por último, lenguaje de señas. Bueno, el tema de lo que es la educación, ya previamente estaba mencionando yo una ley, que es la ley Abelino-Señani, que obviamente ha sido trabajada desde el 2010, pero ya desde el 2013 ya se ha ido trabajando de este punto importante que mencionaba, el tema del trilingüe, involucrarlo dentro de lo que es la educación, es decir, las lenguas, ya sea en la primaria, en la secundaria, y obviamente involucra el tema de lo que es el castellano también. Y este tema ha traído consigo una repercusión importante, porque previamente mencionaba que nosotros teníamos 36 idiomas reconocidos por la Constitución Política del Estado, y cuando ya se ha tratado de implementar esta ley, que es la ley Abelino-Señani, ha traído consigo estos problemas, podría mencionar, ya que en ciertos sectores, como por ejemplo en el Oriente Boliviano, no solamente está el Guaraní, están otros idiomas como el Quechua, Mojeños, Mosetén, y otros idiomas, en los cuales cuando ya se ha querido involucrar dentro de lo que son los colegios, en las primarias y en la secundaria, no se ha podido definir qué idioma iban a impartir. Entonces, ahí ha habido una dificultad sobre el tema educativo. Y otro problema importante igual es que al momento de que se vaya importando el tema de los idiomas originarios dentro de los colegios, no se contaba con profesores calificados en este tema, si bien varios sabían en la Aymara, pero no se ha dado esa continuidad misma, digamos, si yo empezaba con lo básico en segundo año de secundaria, al siguiente año se seguía con lo mismo, con lo básico, y no había un nivel para ir avanzando y profundizando lo que es la lengua originaria. Entonces, aún nosotros tenemos estos inconvenientes, hablando en el tema educativo, es decir, las dificultades dentro de lo que sería la implementación de esta política que se ha generado ya en el 2010 en mi país. Entonces, principalmente es un poco comentando en el área educativa. Ahora, en el tema de salud, pues precisamente se ha ido trabajando mucho algunos aspectos, principalmente los médicos, algunas autoridades han tomado en cuenta algunos saberes ancestrales de los pueblos indígenas originarios campesinos para implementar y también hacer conocer a la sociedad de que también se debería tomar en cuenta lo que es este de los saberes ancestrales y todo ello en temas de salud. Ahora, ha sido obviamente aceptado por algunos sectores y rechazado por otros. Y otro punto es el tema de los medios de comunicación. Respecto a los medios de comunicación, precisamente voy a dar un breve ejemplo de cómo se está dando este espacio a los pueblos. Nosotros hemos estado con unas elecciones, que son las elecciones subnacionales. Hace poquito hemos tenido estas elecciones y haciendo un monitoreo a los medios de comunicación, no se podía observar este espacio a los pueblos indígenas. Y eso que gracias a la Constitución Política del Estado se ha puesto y considerado importante que los pueblos indígenas tengan representación en estos espacios de política, ¿no? Entonces, no se ha hecho conocer tampoco los candidatos que representaban a los pueblos indígenas. Entonces, se ha predominado más a los candidatos principales y ni siquiera a otros candidatos que no tenían muchos votos. Entonces, se ha hecho una preferencia a ciertos candidatos y no a otros. Entonces, los medios de comunicación no están dando el espacio que deberían brindarle a los pueblos indígenas, género y campesinos. Y, bueno, si bien sí le dan algunos, pero no lo hacen todos. Entonces, hay una... Más que todo, los medios de comunicación predominan estas noticias que son de crónica roja, que tienen que ver con candidatos, con corrupción y todo eso, entonces no dan este espacio precisamente así en manera general y algunos sí y otros no. Ahora, en el tema de lo que son las leyes, como lo mencioné también, a partir de la Constitución Política del Estado se ha aperturado muchas normativas para poder garantizar el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Y previamente, para hablar en este punto importante de lo que serían las leyes, necesariamente es importante mencionar lo que es la Asamblea Constituyente que se ha dado en el 2006 acá en Bolivia, precisamente a petición de varios sectores. Uno de los sectores ha sido el tema de los pueblos indígenas, precisamente porque antes no se reconocía sus derechos de manera adecuada. De hecho, esta petición ha sido ya desde muchos años atrás y precisamente algo histórico que se ha dado ha sido una cuarta marcha de los pueblos indígenas con vecinos que han marchado igual a la sede de gobierno precisamente para pedir que se reconozcan sus derechos y varios sectores se han sumado a esta petición. Y es por eso que también en la gestión 2006, 2005-2006, ya se lanza esta convocatoria para la Asamblea Constituyente, precisamente porque las personas, los ciudadanos consideraban importante que haya una nueva constitución para que haya cambios importantes en Bolivia, porque nosotros estábamos pasando por muchos problemas sociales, económicos, y todo ello, entonces la población misma quería un cambio importante. Entonces, los pueblos indígenas ahí han visto una oportunidad de poder participar y es así que a partir de la nueva constitución del 2009, que ya se empiezan a reconocer varios derechos de los pueblos indígenas. Entonces, es un logro importante y un hito importante, de hecho, no solamente para los pueblos indígenas, sino como previamente lo mencionaba, también para las mujeres y los jóvenes que a los tres sectores ya se les brinda espacio para que puedan participar de la política y también ser representantes de estos espacios de decisión. Entonces, es un hito importante en este ámbito temas de legal. Obviamente hay muchas leyes a nivel nacional, a nivel internacional, que garantizan estos derechos, pero principalmente la constitución política del Estado. Ahora, en el tema de la lengua de señas, si bien, por ejemplo, ahorita hay algunos sectores que sí están considerando aplicar estos temas, pero no se ha visibilizado. De hecho, yo misma estaba viendo de que sí, temas de lenguaje de señas sí han estado trabajando en temas de castellano y todo eso, pero en Aymara no se ha visibilizado tanto como se debería. Quizás sí están haciéndolo algunos sectores, pero no se está visibilizando. Entonces, es un trabajo arduo que se debería de trabajar, no solamente estos sectores que son ONGs o organizaciones que trabajan con los pueblos indígenas, sino también tendría que ser nuestro gobierno que debería trabajar ya con políticas integrales, políticas sectoriales, para que puedan irse promoviendo también este tema de lo que es el idioma indígena. Entonces, simplemente es un breve resumen de lo que puedo comentar en lo que estamos nosotros viviendo o la realidad que nosotros tenemos acá en Bolivia. En un sentido más específico respecto a la comunicación, dada la diversidad de lenguas, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de las leyes y de la televisión, hay como tal personas que traten de llegar directamente a los distintos sectores de la población que hablan, vaya, distintas, estas 36 diferentes lenguas indígenas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en el ámbito de la salud, en cada una de esas comunidades donde se habla a lo mejor de una lengua indígena en particular, ¿hay representación o hay médicos que dominen esa lengua? O, por ejemplo, en el ámbito de las leyes, ¿hay juristas que sepan comunicarse con la población indígena o con la población originaria en su lengua para poder resolver algún percance que implica alguna ley o algún delito o algo por el estilo? Y vaya, ya para finalizar con la pregunta, en cuanto a los medios de comunicación, ¿no hay algún espacio en donde, por ejemplo, las noticias sean dichas en el idioma de esas propias personas? Por ejemplo, radio o algún periódico o dentro de las mismas comunidades ¿no se da esta cuestión? Bueno, en el ámbito del tema de salud y lo que tú decías, ya se ha pedido a partir de estas políticas, la constitución y otras políticas implementadas, de que los servidores públicos tengan que necesariamente tener una certificación de que conocen el idioma nativo originario de la región en la cual se encuentren. En el caso, por ejemplo, de La Paz, en donde yo me encuentro, sería el idioma predominante, es el aymara. Entonces, los servidores públicos, es decir, los médicos, los abogados que trabajan en estas instituciones públicas, todo ello, necesariamente, por normativa, tienen que conocer un idioma originario. Entonces, ese es un punto importante, ¿no?, del tema de normativa, pero en los hechos es muy diferente. Eso hay que resaltarlo porque el hecho de que uno tenga un certificado no necesariamente tiene, da, da, como que garantiza de que el mismo servidor pueda hablar. O sea, puede entender quizás algunas palabras, pero el tema de hablar precisamente con algunos es muy dificultoso, considero yo. Obviamente, no será el caso de todos, pero en su mayoría ha traído estas dificultades. Ahora, en tema de los medios de comunicación, como tú decías, yo tomaba un ejemplo hace un momento atrás de lo que serían las elecciones subnacionales que nosotros hemos tenido en el mes de marzo, hablando de los espacios que se daban, ¿no? Y, bueno, ya dentro de lo que serían los medios de comunicación y todo ello, en algunos medios de comunicación, como el tema del estatal y otros temas, sí hay, por ejemplo, conductores que hablan en Aymara o en el idioma nativo en la región en la cual se encuentran. Por ejemplo, un medio de comunicación es el de ATV, que en La Paz hay conductores de Aymara, en Cochabamba tendrán en Quechua, y en Santa Cruz de Guaraní, y lo mismo del canal estatal que sería Bolivia TV. De igual manera, en las noticias se refleja precisamente, por ejemplo, la conductora lo dice en castellano y le sigue la conductora de Quechua y de Aymara y de Guaraní, y dicen la misma noticia paralelamente, ¿no? Yo pude observar algunas noticias del canal estatal que están tratando de diversificar y dar a conocer un poquito el tema del idioma, pero no son en todos los medios de comunicación. Hay avances, pequeños avances, pero no son en todos los medios, y de hecho, en algunos medios de comunicación, este espacio para los conductores de idioma originario se les da en horarios en los cuales las personas no los ven, por ejemplo, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, inclusive programas que terminan a las 6 de la mañana, a las 4 empiezan, entonces se les da un espacio en el cual no muchas personas los ven. Entonces, sí hay avances en este punto, pero hay mucho que trabajar todavía porque no son todos los medios de comunicación que han involucrado a este tema y han hecho conocer la importancia de conocer estos idiomas también nativos que nosotros tenemos en Bolivia. Ya nos platicabas un poco acerca de cómo ha ido evolucionando la representación política indígena en tu país, pero de manera más explícita, ¿cómo es el panorama en general? Bueno, para hablar un poquito sobre este tema, igual nuevamente voy a mencionar la constitución política del Estado, precisamente porque a partir de ello se han dado algunos mecanismos innovadores respecto al reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos indígena originarios campesinos. Uno es el tema del régimen autonómico, el otro punto es el tema de lo que son los espacios de participación en lo que son las elecciones nacionales para elegir representaciones también de circunscripciones especiales, en este caso que serían siete circunscripciones especiales de áreas rurales y obviamente nosotros dentro de la Asamblea Legislativa tenemos estos representantes de circunscripciones especiales o escaños especiales que sería, y también tenemos esto a nivel nacional y también tenemos esto a nivel departamental porque nuestra organización es la nacional, departamental y municipal, entonces se ha dado este espacio en la parte nacional y también en la parte de lo que es lo departamental y obviamente se ha involucrado lo que es la importancia de la paridad y alternancia y la importancia de que en las listas electorales no solamente contemplen estos temas de los candidatos de los pueblos indígenas originales campesinos porque ese es un tema, ¿no? Y el otro tema es de las mujeres indígenas que también deberían ser involucradas, entonces eso es un poco a rangos generales que puedo mencionar sobre este tema de los candidatos que hay, ¿no? Y los representantes que nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa y en las asambleas legislativas departamentales también y obviamente se ha tratado de incorporar también a los candidatos en las elecciones subnacionales ya hablando en temas de los concejales, los alcaldes, todo eso, pero principalmente los avances han sido más a nivel nacional y a nivel departamental. Ya para finalizar con la entrevista, tú, por las experiencias que has tenido, ¿cómo percibes que la sociedad o igual, repito, por las experiencias que a lo mejor te han llegado por opiniones de las personas y demás, ¿qué podrías decir que opina la sociedad acerca de los pueblos originarios y de las lenguas indígenas originarias? Bueno, respecto a esto me gustaría tomar en cuenta algo. Yo, precisamente, yo estaba haciendo una investigación hace mucho tiempo atrás y revisaba las encuestas del Instituto Nacional de Estadística de acá de Bolivia sobre cómo se estarían identificando las personas con estas culturas de los pueblos indígenas originarios y campesinos. Entonces, justamente, hubo, hice una comparación de las, de estos resultados del 2001 que hubo igual un censo con el del 2012 que fue nuestro último censo en Bolivia. Entonces, hubo una reducción importante del, del tema de la identificación que tiene la población con algún pueblo indígena originario campesino. Hubo una reducción importante y algo importante también a considerar ahí es que otro punto es que la, la gran, la mayoría de la población en Bolivia es joven. Entonces, yo como hipótesis tenía de que ha ido reduciendo esta cantidad de identificación. Entonces, precisamente, siendo la, la cantidad de población joven que ya está predominando aquí en Bolivia, entonces, la, la población joven no se estaría identificando, así, una gran parte no se estaría conociendo sobre las costumbres, la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios y campesinos e inclusive, por ejemplo, nosotros acá en Bolivia tenemos una ley que es la ley 342, que es la ley de la juventud, en la cual una de las obligaciones que tendríamos nosotros como jóvenes es de conocer y promover la cosmovisión y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas originarios y campesinos y dentro de ellos sería conocer el idioma nativo. Entonces, está en una ley, pero ni aún así, digamos, ha habido mucha relevancia sobre estos puntos, si bien hay muchos sectores, organizaciones que están tratando de hacer conocer la importancia que tiene de conocer nuestra historia, de conocer sobre las costumbres, la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios y campesinos, pero a partir de ello, pues, hay muchas dificultades todavía de que la población misma se vaya a interesar porque inclusive hay obviamente otras culturas que se están por el tema de la globalización, obviamente el tema de internet, todo ello, se está haciendo conocer otras culturas, entonces, precisamente a partir de ello puedo decir que hay mucho por qué trabajar en esta parte porque si bien ya con normativas, políticas, se está intentando hacer conocer más sobre estas culturas, entonces, a partir de ello, pues, la población misma tendría que también tomar conciencia de la importancia que tiene de seguir conociendo y practicando estas lenguas indígenas porque es nuestra historia, porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, no vamos a poder saber a dónde vamos a ir, entonces, precisamente de dónde venimos, es decir, nuestras raíces, nuestros pueblos originarios y todo ello, no vamos a poder saber qué pasos, qué es lo que podemos hacer ya por nuestro país porque la gran cantidad de población en Bolivia ha predominado en una primera instancia lo que es los pueblos indígenas originarios campesinos y obviamente con migración y todo ello se han ido al área urbana y todo ello por temas de economía y otros aspectos pero todavía tiene esta esencia, por ejemplo, en La Paz la esencia Aymara, Aymara, pero se está perdiendo mucho, entonces, algo que puedo decir respecto a este tema de qué pienso del tema de la sociedad es que todavía hay mucha discriminación no solamente de parte de personas que viven en áreas urbanas con personas que han migrado del área rural a las urnas urbanas con estas personas pero hay también discriminación de parte de personas del área rural con otras personas del área rural porque todavía se visibiliza de que el hablar de Aymara el hablar en otro idioma nativo pues te limita ¿no? eso es un mito que se maneja mucho acá y hay esa discriminación y considero que hay mucho mucho que trabajar no solamente en temas de sensibilización porque creo que no es suficiente el tema de sensibilización sino tomar acciones concretas y necesarias para que se pueda seguir trabajando en ese aspecto el tema del idioma porque precisamente un dato que mencionaba la ONU es que decía que el 2100 ya se van a ir perdiendo los idiomas originarios entonces hay este dato muy alarmante hay estos datos también de estas estadísticas también en Bolivia entonces es un problema muy grande y la sociedad misma tiene que tomar acciones necesarias para que no se pierda y no se quede en el olvido porque si no conocemos nuestra historia no vamos a saber a dónde vamos a ir y es lo que puedo ir comentando respecto a a esto que me preguntaste perfecto algo más que quisieras agregar antes de despedir la entrevista bueno simplemente hay una frase que me me llamó mucho la atención que es de Miguel León Portilla decía cuando muere una lengua entonces se cierra todos los pueblos del mundo una ventana una puerta un asomarse de modo distinto cuando es ser y vida en la tierra es decir cuando muere una lengua muere una cultura muere muchas cosas y no debemos permitir de que muera nuestra cultura porque nosotros somos personas que tienen que trabajar en esta parte de la cultura porque nosotros tenemos que ir trabajando por el desarrollo de nuestro país y si no consideramos nuestra historia los diversos sectores que tiene nuestro país ya sea los pueblos indígenas bueno varios sectores vulnerables que tiene nuestro país entonces no vamos a ir avanzando porque es necesario no dejar a nadie atrás y menos a los indígenas oígenes campesinos que en la actualidad están siendo vulnerados sus derechos y es por eso que igual llamo a la reflexión a todas las personas que están escuchando también esta entrevista de que tomen conciencia de que es importante que nosotros ya seamos jóvenes adultos empecemos a formarnos conocer leer libros leer textos sobre nuestra historia y a partir de ello también poder ver nuestra realidad la realidad que hay en nuestra sociedad para que a partir de ello nosotros como ciudadanos podamos tomar acciones necesarias para que no se pierda nuestra historia que no se quede en el olvido que nadie olvide de dónde venimos y de la lucha que han tenido también los pueblos indígenas campesinos porque si ellos no hubieran luchado también nosotros no estuviéramos acá y simplemente eso para ir finalizando pues te agradecemos mucho Janet por habernos brindado tu tiempo para estar aquí en este espacio que es de voz en voz sin duda resultó una entrevista muy interesante invitamos a todos los que la vean a que la compartan si les gusta y pues también a que nos sigan como cada semana en política perdón que nos sigan en política en 18 cada dos semanas como hemos estado manejando este nuevo formato y pues nada más que agregar nuevamente a Janet muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy muchísimas gracias a ti Daniel y muchísimas gracias también a las personas que escuchan esta entrevista y bueno un saludo y un abrazo desde Bolivia esto ha sido de voz en voz y que las voces de todos resuenen esto es de voz en voz 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 el espacio de política en 18 donde hablamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes y que las voces de todos resuenen